Evangelio del Día junto al Padre Juan María Bautista Monente Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo un pan, ¿le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tras la lectura de este Evangelio, se me ocurre titular a estas mis palabras de comentario «Rodeados de milagros». Vivimos de milagro y rodeados de milagros cotidianos, pequeños y grandes, que a pesar de todo, pasan inadvertidos para los que no tienen ojos de fe, de esperanza o de amor compasivo. Pasan inadvertidos ante nosotros el pan cotidiano, pasan inadvertidos ante nosotros el pescado. Pasan inadvertidos ante nosotros tantos y tantos detalles que han sido motivo de nuestro pedir, de nuestro llamar y de nuestro buscad. Es más, la repetición hace que los milagros pasen inadvertidos y que su sencillez los convierta en normales. El famoso Padre Martín Descalzo, de Fausta Memoria, que era una joya de fe y de ingenio, narra un hermoso cuento que ilustra esto que trato de decir. Nos presenta a un padre franciscano que por una parálisis no podía decir misa, a la que asistía con gran devoción, aunque con pena. Un día, el Señor le hizo el milagro de curarlo, aunque sólo durante la celebración. Terminada la misa, quedaba inválido de nuevo. El caso evidentemente causó una gran conmoción y mucha gente acudía para ver el prodigio, lo cual causaba tumultos tan grandes que afligían al pobre padre. Tanto le afligían que llegó a pedirle al Señor que lo dejara como antes. El Señor escuchó su petición, pero le añadió algo mejor. Lo curó totalmente, pues recuperó la movilidad antes, durante y después de la misa. Esto produjo un nuevo revuelo, pero sólo de momento, pues poco a poco, al estar completamente sano y siempre bien, la gente dejó de asistir a su misa, aunque siguiera siendo un milagro. Así nos pasa, con frecuencia. Nos hemos vuelto incapaces de contemplar el milagro de la vida, de la naturaleza, de las personas amables, es decir, de aquellas que nos aman incondicionalmente a pesar de no merecerlo demasiado. Que salga el sol es un milagro. O que nazca un bebé, siempre único e irrepetible. Personalmente, contemplo muchas veces el milagro de la lealtad, de la amistad, del amor entregado, de la compasión, a pesar de tanta oscuridad y sin sentido en medio del cual nos movemos. Por eso me gusta hablar del Dios amor y vida nueva, de aquel que, a pesar de todo, nos renueva cada día entre sorpresas y regalos, en cuyo corazón y vida cada minuto es una eternidad y cuya eternidad cabe en un amén. Sigamos pidiendo, sigamos buscando, sigamos llamando. Pero los milagros ahí los tenemos, cada día, cada momento, cada hora. Vivimos tiempos difíciles para la contemplación, para la mesura, para crecer en la interioridad y en el sentido profundo de la vida y de las cosas. Pero no nos dejemos engañar por el ruido y las pocas nueces. En medio de la dificultad del vivir humano, del trabajo diario y del amor esforzado, es donde uno se capacita para ver los milagros del día a día y descubrir la presencia de Dios que responde a nuestras llamadas, que nos da lo que solicitamos y que responde a todo lo que buscamos. Cuyo mayor milagro, el milagro de este Dios presente, es habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Pax et bonum. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!